¿Por qué hay muertos de espíritu? Hay por lo más y por lo menos. Y el menos no es malo, porque en caso de un corto, si se despegan, se salva la vida de una persona o de una casa o de una familia. Ustedes son beneficiados y son bienaventurados y tienen la energía en sus manos. Hay gente que se levantó renegando porque desafortunadamente no tiene lo que otras personas tienen. Pero usted tiene más que ellos. ¿Cuántas personas el día de hoy no están enterrando a sus familiares? ¿Quieren ir a un cementerio a ver o velando a sus familiares? ¿Cuántas personas no los están embargando y sacándolos al escarrio público, a la vía pública? Porque la ley litiga a favor de los que tienen. Hablámosle a la hermana para que alcance a la energía. Porque la ley, hermano, litiga a favor de los que tienen y en contra de los que no tienen. Siga, por favor, hermana, tome, siga, por favor, hermana, siga, hermana, por favor, tome el rincón del 7, pronto, hermanas. Siga, hermanitas. Gracias, hermana, todo lo siento. ¿El banco a quién le presta, hermana? ¿A quién le presta el banco usted que acabó de llegar? Al que tiene, ¿cierto? Al que tiene y al que no tiene, no le presta, ¿cierto? ¿Y quién necesita la plata? El que no tiene, pero es idólico. Porque dura la ley, pero es la ley y la mayor justicia es que, hermana, usted que es abogada, la mayor injusticia. ¿Es así o no es así? Así suceden los casos. Vaya usted a pedir prestado a un banco y dígale, mire, es que yo rezo, yo oro, yo le doy gracias al Señor. Y el gerente le dice, oye, qué lindo, vamos a tenerte en cuenta y vamos a guardar aquí tu petición y la archiva. Al cabo de 6 minutos. Ay, no, no sirve. Pero dígale usted que tiene una casa.